Nos encontramos aquí en la escuela número 1, situados en la avenida San Martín, donde está realizando lo que tiene que ver con el paseo aniversario 138, aniversario de Río Gallegos. Comenzó hace dos días, va a continuar toda la semana, hasta el día 18 inclusive. De 14 a 21 horas van a estar aquí en la escuela número 1, así que acérquense, la entrada es libre y gratuita para llevarse con muy buenos precios. Haciendo cositas de crochet, gracias a mi maestra Alejandra aprendí a hacer todas estas cositas. Y bueno, esta es la primera vez que hago cositas artesanías, bueno, cositas en tela igual. Y bueno, con el espíritu navideño pusimos unas cositas igual de Navidad. Aprovecharle justamente la fecha, ¿no? Sí, y invitar a toda la gente que venga, que hay cosas lindas, baratas, todas cosas de mil pesos, quinientos pesos, dos mil. Bueno, precios muy módicos para que la gente también pueda venir y acercarse. Sí, exacto, para que pueda llevarse algo para Navidad, hay adornitos, hay llaveritos, bueno, de todo. Tenemos efectivo y con mercado pago y bueno, estamos de las 14 a las 21. Con mi familia nos dedicamos a hacer cuadros, hacemos cuadros impresos en vinilo, con calidad fotográfica. Y bueno, personalizado, se puede hacer con cualquier tipo de imagen, fotos. Tengo clientes que me envían fotos, hacen collages de fotos, de recuerdos, de gente que no está, de mascota. Bueno, es variado, es variado. La verdad que da para muchas cosas. Así que, sí, por suerte la gente acepta bastante el trabajo y tengo bastantes clientes. Tenemos redes, estamos en Instagram y en Facebook. Gato Blanco Digital, se llama en cualquiera de las dos redes, Gato Blanco Digital. Y bueno, ahí nos pueden seguir, nos pueden hacer consultas, nosotros los asesoramos. Estos trabajos se hacen de distintas medidas, así que hay económico, como puede ser un poquito más caro. Tampoco son trabajos muy, muy, muy caros. Está bastante accesible, así que los pueden consultar cuando quieran, los esperamos. Tampoco son trabajos muy, muy caros.